Seguro que conoces las batallas de gallos. Hay a patadas, participantes con mucho talento y otros con menos, que van y vienen. Pero hay algo que siempre perdura en todas y cada una de ellas. Todas tienen un beat tremendo, que sacan las palabras a los freestylers. Hoy te desvelo los secretos para que puedas hacerlo. ¿No? 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 Hola a todos y bienvenidos a Quokka Productions. Yo soy Quokka y hoy te voy a enseñar a crear un beat apto para cualquier batalla de gallos. Que hagan que los participantes se vuelvan locos. Para hacer este tipo de beats hay que tener en cuenta diferentes cosillas que nos vienen dadas si analizamos la situación. Son beats que sonarán en batallas donde los artistas improvisan. El hecho de que improvisen encima hacen que estos beats tengan que ser relativamente simples. Por ejemplo, la batería. No puedo hacer cosas muy locas. Pero sí que tienen que tener una pegada muy bestia. Por lo que la elección de sonidos es súper importante. Vale mucho la pena que te dediques un rato a buscar los sonidos adecuados. Pero un factor clave es que se trata de una batalla. Y una batalla es una guerra. Por lo tanto, la emoción que debe transmitir el beat es de guerra, de rabia, suscríbete, potencia, agresividad... Así que nos valdremos de mecanismos que fomenten esta emoción. La palabra es intensidad. Y para conseguir esta intensidad necesitamos sonidos potentes. Tanto en bombos, como en cajas, como en hitos cristales, como risers, impacts... Y veréis que den mucha fuerza, así como redobles de toms, cajas, etc. Vamos al lío. El BPM suele oscilar entre 85 y 95. Yo lo voy a dejar en 87. Voy a empezar con el bajo. Y he escogido este sonido. La progresión 1, 6, 4, 5 funciona bastante bien en estos casos. Como he elegido la tonalidad de Si menor, las notas son Si, Sol, Mi, Fa sostenido. Lo hacemos sin mucho detalle. Como mucho alguna nota de paso como esta aquí, ya tenemos el bajo. Para la intro vamos a usar esta misma progresión, pero tocaba con cuerdas que duren un poco de epicidad. Ahora, simplemente partimos de la base de la línea de abajo y construimos los acordes encima. El primer acorde sería Si, Re, Fa sostenido, pero este Fa lo vamos a meter abajo. El siguiente acorde es Sol, Si, Re. Pero ya necesitamos darle un efecto de intensidad. Así que voy a hacer lo siguiente. Congelo la vista de las cuerdas. Aplanamos. Y al final del loop lo voy a trocear. Voy a hacer zoom. Selecciono 1 si, 1 no y lo doy a 0. Para silenciar. Y conseguimos esto. Vamos al lead. El lead tiene que ser potente. Porque va a ser el único que va a hacer una pequeña melodía. Es el que luego entrará y saldrá del instrumental para darle un poquito de contraste. He elegido este. Y ahora voy a probar de crear alguna melodía. Pensándome en la tonalidad que he elegido. Vale, he dado con esta. Voy a doblar esta melodía para usarla en otro momento. Pero esta vez con unos violines. Y en lugar de hacerlo sostenido, lo quiero en pizzicato. Con sonidos cortos. Estos violines son de la librería de fábrica de Kontakt. Y fijaos que para que suene en pizzicato nos indica que tenemos que mantener pulsado el F0. Si no sonaría así. Lo que tienes que hacer es buscar el F0 en el piano. Y alargarlo todo con paz. Pero yo solo quiero el final. Por ahí. En cuanto al bajo le voy a dejar una estrofa así y una estrofa no. Hay que seguir añadiendo intensidad. Y una de las maneras es con un hit de instrumentos. Podría ser con unas cuerdas, con unos metales. Pero yo lo haré con un órgano. Simplemente tienes que basarte en los acordes principales. Y acentuar los momentos que tú quieras. Por ejemplo en la línea de bajo teníamos en este momento un SI. Un SI. Y un MI. Y simplemente añado nota de ese acorde. Otro sonido que le da esta intensidad de guerra de apocalipsis. Es el sonido de campanas de iglesia. Así que ponemos una. Nos aseguramos de que esté en el tono. Esta estaba en SOL. Le he subido cuatro semitonos. Por lo tanto está en CHI. Y lo haré como respuesta al órgano. A mí el cuerpo me pide ya que entre la batería. Vale. Yo me imagino una batalla como en un estadio romano. Tipo el Coliseo. Con el típico ritmo de. Así que creo que lo mejor es utilizar un bombo acústico. Para darle este toque real. Y combinarlo con otro que le dé esa pegada que estamos buscando. El primer bombo que tenemos es este. Y el segundo es este. Combinado son así. Para la caja me pasa lo mismo. Quiero una caja con potencia pero que a la vez parezca una multitud marcando el ritmo. Así que combino esta caja. Con este clap con river. Sabemos que queremos las cajas en los pares ¿no? Pues venga. Luego os explico por qué he dejado este hueco. Y no voy a usar ni hi-hats. Como mucho voy a añadir esta percusión para darle un poco de groove. Toda la batería suena así. Y silencio. He dejado este silencio porque el cuarto compás me enteré o un redoble o un fill. Y los iré alternando. Para el primero he usado este loop. Y para el segundo quiero un redoble de toms. Yo os voy a explicar un truco alucinante para esto. 1. Abre un drum rack. 2. Mete unos cuantos toms. 3. Suscríbete. 4. Abre una pista MIDI. Y pon una nota cupe todo en cada sonido. 5. Añade un arpeggiator. Configura el ritmo que quieres. Por ejemplo quiero entre sillos. Y ponlo en random. Dale al play, graba y quédate con lo que te guste. 5. Añade un arpeggiator. Y esta es nuestra batería. Vale, vamos a por la estructura Solo necesitamos una intro Que alternemos 8 compases con el lead y sin Y en los que sea sin, metemos el lead del violín Añadimos efectos como impacts Y duplicamos esta estructura 3 veces Y ya lo tenemos Si quieres acceso al beat completo te lo dejo en la descripción y aquí arriba Y esto es todo Si este video te ha aportado algo de valor y has aprendido algo Por favor suscríbete haciendo clic aquí Y deja tu comentario abajo a ver que te ha parecido Y si quieres seguir aprendiendo clica en esta lista de reproducción Que está llena de tips y trucos Como los de este video Un abrazo Yo os voy a explicar un truco alucinante para esto Yo os voy a explicar un truco al... Y ya lo tengo que ver Y ya los voy a explicar un truco al... Laoglu products